Bueno gente antes de empezar los quiero invitar al sorteo que estoy haciendo con mi amigo de un pase de batalla Aquí en la descripción va a estar el link para los que quieran participar y el link del video donde explico los pasos Sin nada más que decir los dejo con el video Gracias por ver 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 el video